... ...de tenerlos antes de que descubran la verdad. Me pondré en plan... ...y ellos en plan... ...y yo... ...pum... Pues ha sido absolutamente individual. No nos hemos visto hasta hoy. Algunos ni nos conocíamos personalmente. Y aparte de eso ha sido muy agradable. Porque a los dos por eso nos apetecía mucho doblar, nos ha gustado la experiencia, queremos repetir. Y no sé qué más puedo decir. Es que tiene mucho de misterio lo de doblar serie de animación. Porque, claro, estás ahí solo. Apenas sabes nada del personaje hasta que llegas ahí. El director te informa un poco del argumento, de la historia y de cómo es tu personaje realmente. Entonces es... A mí me gusta mucho. Porque, claro, siempre nuestro trabajo como actores... Siempre te da tiempo a prepararte tu papel. Elegir qué voz vas a tener. Cómo vas a desarrollar el argumento, desde qué punto. Y aquí tiene mucho de lanzarse un poco al vacío. Y es una sensación de lanzarse al vacío con una red buena también. Tampoco nos va a llamar... Te lanzas y si no va bien, repites. Que eso siempre está bien, que el directo no te lo permite. Pues aquí dices, vamos a hacerlo otra vez. Que no me gusta nada esto como ha quedado. Realmente es muy divertido. Y aparte, no sé, yo me siento, las dos veces que lo he hecho, me siento muy privilegiada. Porque ves el proceso de la película, ¿no? Vemos los dibujos un poco como a lapicerillo, sin terminar, sin colorear, sin sonoro. Y es chulo, es como mover ahí los mimbres de la peli, ¿no? ¿Quién quiere contestar? Venga, tú. Hemos grabado individualmente. El rodaje se va grabando cada voz por separado. Y la verdad es que echas de menos poder interactuar con ellos. Pero se graba así y luego cuando ves el resultado es espectacular. Yo vi un poco a Macarena hacer su doblaje y me encantaba verla. Pero hacía ahí llena de pasión y volaba mucho. Ayuda, ayuda cuando algunas veces tienen alguno de los personajes ya grabados y te lo ponen como referencia. Y eso ayuda mucho para saber un poco el tono y juntarte un poco a lo que hace el otro personaje. Pero es verdad que separado es una pena porque al final estamos ahora viéndonos por primera vez después del doblaje, ¿sabes? Y los seguidores de The Movies ya lo saben. Pero se filtraron hace poco unas imágenes de Hugh Jackman haciendo el doblaje de las escenas de riesgo, de acción, de correr, de la última película de Logan. Y es muy espectacular la exigencia física que tiene doblar, interpretar a un personaje solamente con la voz porque tienes que jadear, gritar, correr. Y más en una aventura como esta en la que nos pasamos toda la película perseguidos por criaturas, mordidos por flores, suspirando aliviados cuando ya ha pasado el peligro, pero gritando cuando nos caemos por un barranco, estamos... Es agotador. Hemos grabado por separado y es una película tan coral que cuando lo ves todo junto, todas las piezas juntas que te las tenía en la cabeza Gonzalo Abril, el director de doblaje, lo ves todo junto y dices... ¡Hala! Que es lo que dice Pitufina en toda la película como 15 o 20 veces. Exactamente. Yo no puedo, en caso de que puedas, ¿no? Yo no puedo, yo no puedo. Estoy escondida ahí debajo de unas hojas. Mira, mira, mira que bien salgo, pero nada más. Pues el mío es el Gargamel malo que conoce todo el mundo, además es la primera vez que se hace en cine el personaje de ficción este, o sea, con dibujos, porque se había hecho con humanos antes, con actores vivos, y es el personaje este que no cambia, que no aprende nada, que en cuanto puede va por los Pitufos y los destruye aunque nunca lo consigue. Yo creo que Macarena debería comenzar respondiendo, aunque solo sea por cortesía. No lo sé. Yo te puedo hablar de Pitufina luego, tengo que ver. Bueno. Sí, todos tenemos un poco, ¿no?, de los personajes que nos han dado. Pitufina es, en realidad, esto es lo que ella justo se pregunta en la película y es un poco el motor de la película, ¿no?, que quién es ella, que por qué todos los demás Pitufos, sus amigos, su familia, tienen nombres con una característica, como gruño un filósofo, y ella es la única que no lo tiene, que se llama Pitufina. ¿Y quién es? ¿Por qué? ¿Cómo es? Y ella emprende esta búsqueda de saber, de intentar entenderlo. Y lo que descubre es que ella puede ser lo que quiera ser. Tiene un poquito de todo en el fondo y puede ser una guerrera, una valiente, puede ser más sensible, puede ser cariñosa, lista. Yo ojalá tuviera todo eso. Debería ser Pitufo filósofo. Yo creo que Macarena debería ser Pitufo filósofo, porque hay una reflexión sobre la vida, la condición humana y la profundidad del alma humana en esta reflexión. Yo tengo algo de Pitufo filósofo, tengo yo, sobre todo en lo pedante y en lo puntilloso y en lo tiquismiquis. Sí, háblenos un poco más de esa palabra. Y Pablo tiene también algo de gruñón. Bueno, yo Pitufo gruñón, pero yo de gruñón tengo poco, ¿verdad? Pablo es una persona a la que le gusta sonreír y acariciar niños. ¿Verdad? Decidme, ¿verdad? ¿Verdad? No os oigo decirlo. Yo no creo... No, gruñón no. Yo tengo mis cosas, pero gruñón no. Pero me encanta ser ese personaje porque por fin me puedo desahogar gruñendo tranquilamente y nadie me dice nada, me dicen que muy bien. Incluso te dicen gruñe más, gruñe más. Eso es lo que mola de actuar. Tiene una discusión con Pitufina que hay que verla. De verdad, se enzarzan en una discusión. Para mí es de las escenas que más me ha gustado hacer esas. ¿En serio? Sí. Qué bien, qué honor. Y las que... Porque ganaste una discusión. No, porque me parece muy divertida. Mola lo que les pasa a los personajes. Da mucho juego, ¿no? Y las escenas con Filósofo no, ¿verdad? Vale, vale, vale. Esas me aburren, me aburren. Sí, Filósofo es un poco un personaje, es un gran personaje, pero digamos que el trasfondo del que dobla lo que transmite... Lo tiñe y... Sí, es como... Muy bien, lo he entendido. Que quieres al Pitufo, pero dices, ¿por qué? Lo he entendido. No, 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 los dos son espectaculares en sus personajes. Creo que es la primera vez que el personaje de Pitufina tiene una dimensión bastante trascendental, ¿no? Siempre ha sido la única Pitufa en un mundo de chicos y era además una visión un tanto maquiavélica, porque Pitufina es una creación de Gargamel que es nada más que un cebo para atraer a los Pitufos y en La aldea escondida, y gracias también en parte a La aldea escondida dentro de la peli, pues Pitufina busca quién es y busca realizarse como Pitufa, ¿no? Y eso está muy bien, porque además el mundo de la mujer actualmente está también muy revolucionado y también todas estamos un poco luchando por, ya no solo por la igualdad, sino porque, bueno, no tenemos por qué demostrar nada, ¿no? Ni más que los hombres, sino que existimos con una realidad apabullante. Así que me parece muy bueno ese mensaje de la peli. Yo creo que el autor tiene una voluntad clara ahí de asemejar la ficción a la realidad, ¿no? Y bueno, el mundo está compuesto por hombres y mujeres, ¿no? Y los Pitufos hasta ahora no eran así. Entonces, hay que actualizarse. Un poco más realista, ¿no? Quizás. Igual ya para la segunda, ¿no? De esta jornada, pues habrá algún Pitufo trans, ¿no? Puede ser, no estaría mal. Claro, debería ir ahí adecuando a ver a lo que es la sociedad, ¿no? Y sus variedades. No estaría nada mal. Ahí lo dejamos. Sony. Es muy trepidante. Es muy bonita. Bella, trepidante y azul. Yo iba a decir trepidante, emocionante y divertida. ¿Vale a repetir palabras? No, es lo mismo. Yo he repetido. Yo diría aventura, emoción y espectacularidad. Yo voy a cambiar. No voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Creo que Pitufina tiene que ser una de las tres palabras. Creo que Pitufina tiene que ser una de las tres. Entonces diría... Qué bonito. Tripidante. ¿Tripidante? Tripidante. Sí, porque hay mucha psicodelia ahí, ¿eh? Tripidante, tripidante. Más que Pitufina, mujer, ¿no? Yo creo que es mujer, ¿eh? Sí. Piénsalo. Es cierto. Y el espectador lo va a entender. Trepidante, Pitufina y Bella. Yo creo que sí. Yo creo que técnicamente está muchísimo más avanzada. Igual que el mundo de la animación en general. Y además hay niños para todas las edades. Con lo cual yo la he visto con niños, con mi hijo y con otros niños. Y a los niños les gusta mucho, pero a los padres también. No es una película que se haga aplasta para los adultos porque tiene detalles bien inteligentes. Y además hay mucha acción. Mucha acción y un suspense y un argumento bien construido. Yo creo que los creadores tienen claro que hay que hacer películas para toda la familia porque si no los padres se aburren o sencillamente no van o no pagan la entrada. Y entonces eso lo tienen clarísimo. De eso se trata, de que se lo pasen bien los niños, pero que tú estés ahí pendiente y el argumento te enganche. Pues nada, un saludo para Moobis. Hola, Moobis. Hola. Hola, The Moobis. ¿Cómo estás? Vamos a hablar. Un saludo a The Moobis. Mira, ahí están. ¿Qué quieren? Y si resulta que tienen escamas. ¿Y garras gigantes? Hay que estar preparados para cualquier cosa. ¿Pero qué? Estoy muriendo de miedo, chicos. Los Pituzos. La aldea escondida. Anda, tira. Vale, vale. Es verdad. Pero le da intención porque buscas el centro que es el momento de máxima atención. Culmen. Pero Macarena hace... Perdona, Moobis.